En primer lugar, el agradecimiento de la delegación de Mendoza por la posibilidad que nos han dado de visitarlos acá, de intercambiar esto tan importante que es en nuestra tercera juventud, que es jugar Newcom. Y bueno, como dije anteriormente, agradecidos eternamente porque hasta acá el trato ha sido maravilloso y en esto que uno lo hace con tanto cariño y con tanto sacrificio, encontrar distintos jóvenes que practican y tienen la misma avidez de aprender y de participar como nosotros, nos pone muy contentos. ¿Qué significa el Newcom para los jóvenes de la tercera edad, como usted decía? Bueno, el Newcom en primer lugar es una actividad deportiva que nos permite a los que de alguna forma practicamos deporte durante nuestra juventud, volver a tener la oportunidad de, digamos, estar capacitados física y técnicamente para el desarrollo de un deporte que es totalmente distinto al que a lo mejor estuvimos acostumbrados a practicar. En segundo lugar, tiene mucho de contención, es un cable a tierra, puesto que uno encuentra en este deporte, como dije anteriormente, una actividad para hacer de alguna forma gimnasia, tener sus horas de entrenamiento, de concentración, de distintas etapas que hacen a lo que es el deporte. Bien, actividades hoy en Huíncul y mañana en el Chocón. Así es, mañana estamos en un triangular en el Chocón con la selección de Neuquén y la selección de Río Negro. Lo que estamos acá, pertenecemos al departamento de San Rafael y al departamento de Maldarguez de la provincia de Mendoza. Digamos, los dos departamentos más importantes en lo que es el Newcom de la provincia. Al desarrollo del Newcom. ¿Ustedes también están preparándose para el Nacional? Nosotros lo que hemos venido acá, ya estamos nominados como seleccionados de Mendoza. Claro, directamente para el Nacional. Hemos estado en dos meses de prácticas deportivas con profesores de ambos departamentos y en una nómina de cinco profesores, ellos determinaron quiénes debían ser los que representábamos a la provincia de Mendoza.